¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren súper bien. Bien, en esta ocasión les quiero enseñar a realizar un muñequito, un payasito para este día del niño o para cualquier fiesta que ustedes vayan a tener. Es realmente muy sencillo y económico. Vamos a ocupar una paleta payaso, un pedazo de listón, tengo aquí papel china en color verde, una hoja de foamy en color amarillo, una regla, un encendedor, unas tijeras y pegamento. Yo aquí tengo silicón. Lo primero que vamos a hacer va a ser marcar en la hoja de foamy dos círculos, uno un poquito más grande que el otro y una franja o una línea. Esta mide 6 centímetros de ancho. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cortarla. De este modo tendríamos nuestros círculos y nuestra franja. Esta franja ¿para qué la vamos a usar? Vamos a darle la vuelta a lo que sería nuestro pequeño círculo. Entonces tiene que darnos la circunferencia del círculo pequeño. ¿Ok? Voy a dejar mientras esto por acá. Y les voy a enseñar. El papel china, que es lo que hice, lo doblé en dos. Lo doblé primero así en dos y luego lo doblé así. ¿Ahora qué hice? Lo primero que hice fue doblar en forma de acordeón. ¿Sí? Un lado para un lado, otro para el otro, así. Dejando un lado que esté unido completamente y del otro lado tenemos las partes que están separadas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Ya que lo tenemos doblado de este modo, tengo de este lado todo completamente unido y de este lado tengo los pedacitos que me sobran y tengo un pedazo que está unido. Este pedazo lo voy a cortar para que quede también suelto. Así. Y por acá tengo también otro que está también unido, también lo vamos a cortar. Es decir, de un lado nos va a quedar todo unido y del otro lado nos va a quedar todo separado. Porque vamos a hacer tiritas que van a ser lo que vendría siendo el cabello de nuestro payasito. Ajá. Entonces, de este lado tenemos pegado. Lo que voy a empezar a hacer, lo voy a doblar, sin llegar a la última línea y voy a hacer unos cortes. Ajá. Y nos va a dar esto, ¿ok? Eso vamos a hacer con todo el papel a lo largo. Nos van a ir quedando así tiritas. Vamos a acabar todo el papel. Ok, entonces ya lo tenemos así. Ahora lo que voy a hacer es separarlos y nos van a quedar así. Ahora a su vez voy a cortar a lo largo porque tengo dos hojas. Así para que no se nos separen y nos queden más capas. Esto lo pueden utilizar para algún centro de mesa de una fiesta infantil. Pueden, no sé, una canastita o algo con dulces abajo y esto lo ponen en la parte de arriba. Ahora, entonces esto ya lo tengo así. Lo único que voy a hacer va a ser separarlo con mucho cuidado. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este papel? Vamos a ponérselo a nuestro payasito todo en esta parte. Ajá. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser doblar así varias encontradas para que le den volumen y no todas queden del mismo tamaño o del mismo lado. Lo que voy a hacer para que me sea más fácil es con una engrapadora voy a engrapar los extremos. Así. Bien, entonces ya que pusimos estas tiras lo que vamos a hacer es ponérselas en esta parte a nuestro payasito. Entonces, ya sea con la ayuda de el silicón o con la ayuda de la engrapadora lo que vamos a hacer es ponérselo aquí arriba. Así. Y nos va a quedar de este modo. Y el otro se lo vamos a poner del otro lado. Si no tienen engrapadora pues ya saben usen el silicón o algún pegamento que tengan que les sirva. ¿Ok? Ahora ya que tenemos así vamos a dejar descubiertos los dos lados porque los dos lados tienen carita. Entonces vamos ahora lo que vamos a hacer es ponerle silicón todo a la orilla. Así. Ahora esto lo vamos a pegar. Yo me voy a poner una base abajo para no ensuciar. todo alrededor y voy a poner aquí en la orilla también para que pegue. Y mientras tenemos esta parte a que pegue también voy a aprovechar para ponerle a esta otra parte. Voy a poner todo por alrededor de aquí silicón así. Y ya que lo tenemos de este modo voy a pegarlo lo más centrado posible. Aquí lo que vamos a hacer es presionar un poco aquí en la paleta para poner plana esta parte. la paleta no la vamos a aplastar sino simplemente a la envoltura. Ahora vamos a tomar nuestro listón y el sombrerito y voy a ponerlo alrededor. Voy a tomar igual la medida más o menos. Con el encendedor voy a quemar las orillas para que no se vaya. Con el silicón nuevamente vamos a pegar todo lo que es la orilla. Así le voy a ir poniendo un poco de silicón para que se fije el listón. Este listón también lo voy a quemar de los extremos. y simplemente voy a poner mi paleta voy a hacer un moñito y aquí ya puedo cortar el exceso. Vuelvo a quemar así. Ahora este este gorrito lo vamos a pegar en la parte que aplanamos. vamos a ponerle silicón aquí arriba. Bueno pues espero que les haya gustado el video del día de hoy. Este pequeño payasito está bastante colorido bastante alegre lo pueden hacer con los colores que ustedes quieran. Le sirve para alguna fiesta infantil como centro de mesa simplemente buscan algo en que encajarlo y luce bastante también para los niños en este 30 de abril día del niño. Yo creo que es un pequeño detalle de parte de los padres y a los niños les va a encantar. Este bueno pues eso es todo por hoy. No olvides dejarme una manita arriba realmente te lo agradezco a mí me ayuda demasiado y bueno pues nos vemos en el próximo video les mando un beso y un abrazo hasta la próxima chao